Ella no sientes en la panza mariposas Que le has perdido el gusto a besarme la boca Ella nada es igual, no te hago suspirar Y estás pensando si te quedas o te vas Que le echaste un montón de ganas a la relación Que te crea que hacerme llorar jamás fue tu intención Que no eres tú, soy yo, que ya no hay solución Que no te juzgues si se te acabó el amor Te felicito Mandaste a chingar su madre un amor bien bonito A tu disposición Use mi corazón Y hoy me lo entregaste Todo hecho pedacito Te felicito No le fallaste al que juró que no eras buena No hay nada más que hacer Hoy la gente va a hablar Me toca hacer el tema en pláticas ajenas Te felicito Quisiste llorar a quien te quería la buena Te felicito Mandaste a chingar su madre un amor bien bonito Mandaste a chingar su madre un amor bien bonito Te felicito Te felicito No le fallaste al que juró que no eras buena No hay nada más que hacer Hoy la gente va a hablar Me toca hacer el tema en pláticas ajenas Te felicito Quisiste llorar a quien te quería la buena Bueno ¿Qué onda, mi hijo? Oye ¿Te acuerdas de la muchacha a la que le llevaba las flores allá para Tlaquepaque? Ándale ¿Crees que me le puedas llevar un ramo bonito? Sí, algo bonito Okidoki Ya está, gracias Al rato te miro Ok, bye Hach No hay no Oye Tres ¿Qué onda perdida? Soy tu ex, el último de tus amores Me tomé el atrevimiento de mandarte flores Si la recibes, por favor sonríe, no llores Y a vez perdida, uno siempre vuelve a donde lo quisieron No me bloqueaste del WhatsApp y eso para mí es nuevo Me da pensar que podemos comenzar de nuevo ¿Qué onda perdida? Ya volvió el cabrón que más te ha querido Y aunque no quieras saber de mí, te digo No te puedo olvidar Y la neta, tampoco he querido ¿Qué onda perdida? Que me alistas porque hoy te llevo la banda Y no me voy a ir de tu casa hasta que salgas Hoy te quiero mirar, pa' que me digas en la cara Que ya no me quieres, que tú no me extrañas Así que alguien mejor está ocupando tu cama ¡Qué onda perdida! Ya volvió el cabrón que más te ha querido Y aunque no quieras saber de mí, te digo No te puedo olvidar Y la neta, tampoco he querido Que onda perdida, que me alistas porque hoy te llevo la banda Y no me voy a ir de tu casa hasta que salgas Hoy te quiero mirar, pa' que me digas en la cara Que ya no me quieres, que tú no me extrañas Así que alguien mejor está ocupando tu cama Te quiero mirar, pa' que me digas en el organismo Vete, por favor, no me insistas más No tengo ganas de escucharte Hoy he decidido soltarte Ya no me aferro a ti Vete, por favor, no me mientas más Yo sé muy bien que no me quieres Quizás tú nunca me has querido Esto lo hago por mí Porque me quiero más a mí Por eso vete Vete Hoy voy a aceptar lo que siempre me advirtieron todos Y yo de pendejo seguí queriéndote y ni mordo Yo tan fiel o tan infiel Que diferentes somos Vete Hoy quiero olvidar nuestros pocos momentos felices Y aunque yo de ti estoy embarrado hasta las narices Ya no quiero verte Ya no quiero verte, por favor, tan solo vete Vete, vete, vete Vete Hoy voy a aceptar lo que siempre me advirtieron todos Vete, 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 vete Y yo de pendejo seguí queriéndote y ni mordo Yo tan fiel o tan infiel Y yo de pendejo seguí queriéndote y ni mordo Que diferentes somos Vete, vete, vete Hoy quiero olvidar nuestros pocos momentos felices Y aunque yo de ti estoy embarrado hasta las narices Vete, ya no quiero verte, por favor, tan solo vete 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 Y yo lo mejor Y que él te quiera mucho, mucho más que yo Que te perdone cada traición tras traición Al como lo hice yo Si quieres pásame su número Y le marco pa' explicarle paso a paso Cómo elevar tu pasión Si quieres déjame explicarle De qué forma acariciarte Si quieres déjame decirle al pendejo La forma correcta de hacerte el amor Bórrame tu número De mi iPhone No quiero estarte marcando Tú bien sabes cómo soy Solo deja que tus amigas Me digan que es de tu vida Espero que él te quiera mucho, mucho más que yo Si quieres pásame su número Y le marco pa' explicarle paso a paso Cómo elevar tu pasión Si quieres déjame explicarle De qué forma acariciarte Si quieres déjame decirle al pendejo La forma correcta de hacerte el amor Bórrame tu número De mi iPhone No quiero estarte marcando Tú bien sabes cómo soy Solo deja que tus amigas Me digan que es de tu vida Y espero que él te quiera mucho, mucho más que yo Ella no sientes en la panza mariposas Que le has perdido el gusto a besarme la boca Ella nada es igual No te hago suspirar Y estás pensando si te quedas o te vas Que le echaste un montón de ganas Que te crea que hacerme llorar jamás fue tu intención Que no eres tú, soy yo Que ya no hay solución Que no te juzgues si se te acabó el amor Te felicito Te felicito Mandaste a chingar su madre un amor bien bonito A tu disposición Use mi corazón Y hoy me lo entregaste Todo hecho pedacitos Te felicito No le fallaste al que juró Que no eras buena No hay nada más que hacer Hoy la gente va a hablar Me toca hacer Me toca hacer el tema En pláticas ajenas Te felicito Quisiste llorar a quien te quería la buena Te felicito Te felicito Mandaste a chingar su madre un amor bien bonito A tu disposición A tu disposición Use mi corazón Y hoy me lo entrega a chingar su madre un amor bien bonito Y hoy me lo entregaste Todo hecho pedacitos Y hoy me lo entrega a chingar su madre un amor bien bonito Y hoy me lo entrega a chingar su madre un amor bien bonito Y hoy me lo entrega a chingar su madre un amor bien bonito Oye Oye ¿Te acuerdas de la muchacha a la que le llevaba las flores allá para Tlaquepaque? Ándale ¿Crees que me le puedas llevar un ramo bonito? Sí, algo bonito Ok, ok Ya está, gracias Al rato te miro Ok, bye No, no, no ¿Qué onda perdida? Soy tu ex, el último de tus amores Me tomé el atrevimiento de mandarte flores Si la recibes Por favor sonríe No llores Y a vez perdida Uno siempre vuelve a donde lo quisieron No me bloqueaste del whatsapp Y eso para mí es nuevo Me da pensar Que loco he querido Que onda perdida Que me alistas Que me alistas Porque hoy te llevo la banda Y no me voy a ir de tu casa hasta que salgas Hoy te quiero mirar Pa' que me digas en la cara Que ya no me quieres Que tú no me extrañas Y que alguien mejor Está ocupando tu cama Que onda perdida Ya volvió Ya volvió el cabrón Y no me voy a ir de tu casa Y no me voy a ir de tu casa Hasta que salgas Hoy te quiero mirar Pa' que me digas en la cara Que ya no me quieres Que tú no me extrañas Así que alguien mejor Está ocupando tu cama Gracias por ver Y no meласт Vete, por favor, no me insistas más No tengo ganas de escucharte Hoy he decidido soltarte Y ya no me aferro a ti Vete, por favor, no me mientas más Yo sé muy bien que no me quieres Quizás tú nunca me has querido Y esto lo hago por mí Porque me quiero más a mí Por eso vete Vete Hoy voy a aceptar lo que siempre me advirtieron todos Y yo de pendejo seguí queriéndote Y ni vos soy yo tan fiel o tan infiel Que diferentes somos Vete Hoy quiero olvidar nuestros pocos momentos felices Y aunque yo de ti estoy embarrado hasta las narices Vete Ya no quiero verte Por favor Tan solo vete 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 Hoy voy a aceptar lo que siempre me advirtieron todos Y yo de pendejo seguí queriéndote y ni vos Soy yo tan fiel o tan infiel ¡Qué diferentes somos! Vete, hoy quiero olvidar nuestros pocos momentos felices Y aunque yo de ti estoy embarrado hasta las narices Vete, ya no quiero verte, por favor, tan solo vete Vete, vete, vete Y yo lo mejor Y que el que quiera mucho, mucho más que yo Te perdone cada traición tras traición Al como lo hice yo Si quieres pásame su número Y le marco pa' explicarle paso a paso Como elevar tu pasión Si quieres déjame explicarle De qué forma acariciarte Si quieres déjame decirle al pendejo La forma correcta de hacerte el amor Bórrame tu número De mi iPhone No quiero estarte marcando Tú bien sabes cómo soy Solo deja que tus amigas Me digan que es de tu vida Espero que te quiera mucho, mucho más que yo Si quieres pásame su número Y le marco pa' explicarle paso a paso Cómo elevar tu pasión Si quieres déjame explicarle De qué forma acariciarte Si quieres déjame decirle al pendejo La forma correcta de hacerte el amor Bórrame tu número De mi iPhone No quiero estarte marcando Tú bien sabes cómo soy Solo deja que tus amigas Me digan que es de tu vida Y espero que él te quiera mucho, mucho más que yo ¡Suscríbete! 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 No me mientas más No tengo ganas de escucharte Hoy he decidido soltarte Y ya no me aferro a ti Vete Por favor, no me mientas más Me hace muy bien que no me quieres Quizás tú nunca me has querido Y esto lo hago por mí Porque me quiero más a mí Por eso vete Vete Hoy voy a aceptar lo que siempre me advirtieron todos Y yo de pendejo seguí queriéndote y ni modo Soy yo tan fiel o tan infiel Que diferentes somos Vete Hoy quiero olvidar nuestros pocos momentos felices Y aunque yo de ti estoy embarrado hasta las narices Vete Ya no quiero verte Por favor Tan solo vete 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 Vete, hoy voy a aceptar lo que siempre me advirtieron todos Y yo de pendejo seguí queriéndote y ni modo yo tan fiel o tan infiel ¡Qué diferentes somos! Vete, hoy quiero olvidar nuestros pocos momentos felices Y aunque yo de ti estoy embarrado hasta las narices Vete, ya no quiero verte por favor, tan solo vete Vete, Vete, Vete Vete, Vete